Para dividir empezamos viendo este primer número. Vemos que es menor que el de adentro, entonces no alcanza, ¿verdad? Menor que 10, pero entonces lo juntamos. Ahora sí 58 ya no es menor. Así que 10 por cuánto y me da cercano a 58, pero sin pasarme. 10 por 6, por ejemplo, 60 se pasaría, por eso le bajamos a 5. 10 por 5, 50, y se pone así debajo para restar. La resta es 8. Como ya se restó, tendría que bajar un número, pero como no hay, para poder continuar completamos con 0. Y cuando así completas con 0 de la nada, por acá viene punto. 10 por cuánto para 80? Por 8, que sale 80. Y de nuevo restamos y acá la resta es 0. Listo, ahora cuando al final así queda 0, entonces ahí termina la división y la respuesta lo que quedó por acá, o sea 5.8. 0. 0. 0.